Yo soy lo que soy, mi creación única y libre. Ven, entra a mirar, para silbar, para aplaudirme. Mi mundo es donde pido que se me respete, busco cómo ser feliz sin esconderme. Qué duro es vivir, si has de callar siempre, yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy, es lo que hay, no lo oculto nada. Si esta es mi voz, Dios guste o no, a mí me encanta. Qué pasa si me pirro por la purpurina, porque no lo veis desde otra perspectiva. Qué triste es vivir, sin exclamar fuerte, yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy, y lo que soy no admite trampas. Hoy me salen unas, mañana un dos, fuego mis cartas. La vida es la que te construyes paso a paso, no hay más que salir del puñetero armario. Qué falsa es vivir, sin proclamar mundo. Yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy ougi repito.